En Mueblería Famesi encontrarás todo para tu hogar, desde electrodomésticos, línea blanca, electrónica y una gran variedad de muebles para decorar tu casa. Contamos con crédito de tienda, apartados y de contado. Tenemos extensas exhibición de colchones, recámaras, juegos de sala, comedores, refrigeradores, lavadoras, secadoras, licuadoras, batidoras, cafeteras, hornos de microondas, televisiones, bocinas y estereos para auto. Contamos con bicicletas para todas las edades. Estamos ubicados en Ribera del Río, número 302, Colonia Centro. Te invitamos a comprar en el mejor lugar de San Rafael, Grupo Famesi, Grupo Famesi.